Hola, soy Juanra, chef corporativo de Viena Impulsa. Valor añadido a tu mostrador, a tus productos. Soluciones para tu negocio. Muy buenas, os lanzo una pregunta. ¿Sabéis lo que lleva un stick tartar? Pues normalmente lleva pepinillo, cebolla, mostaza de yon, mostaza antigua. ¿Queréis ahorraros todos estos pasos y tener un stick tartar más que sabroso únicamente con esta base stick tartar de vacuno de Ceylan? Pues es muy sencillo, os voy a enseñar cómo. Únicamente tendréis que tener la carne picada. En este caso yo he seleccionado filete de aguja que he troceado muy finamente. La clave del stick tartar es picarlo muy finito para que luego la boca no se nos haga muy pesado. Esto va al gusto. Dentro de esta fórmula ya tenemos la mostaza, tenemos pepinillo, tenemos cebolla, tenemos huevo, tenemos anchoa, tenemos un poco de brandy, de aroma de brandy. Entonces no es necesario añadir todos estos productos. Con este preparado la carne y un poquito de aceite, sobre todo para que resalten vuestros mostradores y así resulte mucho más atractivo, pues podréis tener un stick tartar muy, 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 muy conseguido. Es muy sencillo, únicamente tendréis que picar la carne, poner un poquito de la fórmula y fijaros que es sencillo, fijaros ya como toma un poquito del color y ya veis, le podéis decir a vuestros clientes que en su casa si lo quieren potenciar aún más pues le pueden poner todos estos ingredientes, una yemita de huevo, pero nosotros ya con esta base le estamos garantizando un stick tartar muy, muy, muy notable. Vamos a emplatarlo, incluso también para la hora de presentarlo lo podréis presentar en skin que queda mucho más resultón, con mucho más volumen. Hay multitud de posibilidades con este producto que la verdad es un producto que cada vez la gente está demandando más y la verdad que seguro, seguro, seguro que le vais a dar un valor añadido a vuestro negocio, pues increíble. Entonces, ponemos el timbal aquí en medio y vamos a ir echando la carne, así, aplastamos un poquito. Esta presentación, como he dicho, se puede hacer en barquetitas, en modelo de skin, súper atractivo. Y fijaros la pinta que tienen nuestros stick tartar, únicamente con la carne, únicamente con la carne, con la especia, así que ya sabéis, animaros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!